www.wikipedia.org 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 ¡Sí, Manuel Luis! ¡Fuerza a calar! Fiz a botella que está. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ok, pronto! ¡Es el calor! ¡Es el calor! Una bananita, ya está. Estas bananas, como son pequeñas, parece que tienen el dulce condensado, ¿no es? Sí, sí, sí. Son super dulces. Sí, después de estar ahí, para que se encuentran, están ahí, están ahí, con los, ¿no es? Vamos solo tirar estas partes pretas, ¿no es? Sí. Nos vamos, más una vez, no vamos pasar el sumo, vamos dejar con toda la parte heredita. Para tener también un poco de fibra. Sí. Ahora, en un tiempo, el ananás me da bien me da retas, por eso es que me aprovecho a querer, ¿no es? Temos unos buenos amigos en el mercado. Sí, exactamente. A mi es la mejora de vázar de las unas dos, ¿no es? Tienes algunos de ustedes, de las muchas gracias a ti. ¡Aquí está! ¿Alguna cosa solo para el lucho? ¡Sí! siempre limpia, ¿no es? Sí, hasta la noche. ¿Vale? 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 Sí, tirar esta parte más preta. ¿Vale? 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 Yo aproveito y hago aquí solo una pequeña decoración. ¿Vale? De impresionario en casa, impresionario os convidados... Pues es. El ananácio no es como un barco, no está el cojo con la otra. Voy a retirar unas folhas y procurar las más dentro. Si hay ananácio, por ejemplo, ananácio si, también se le cambies. Por ejemplo, va a marapujá, Así que tenemos que hacer la combinación de diagra, maracujá o rúdido, batida diagra. Ya lo hicimos, maracujá con banana, ¿no? Sí, 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 y fue muy bueno. Así que se puede hacer la mayoría. Sí. Maracujá. Maluisa agrega el cuádo. En petacitos, solo. Sí, solo en petacitos. Voy a colocar aquí. Sí. Sí. Cortado, a mancina es para la foc. La focola en bote para... para... para tener blender. Está. Só las nuestras folhas, ahora. Queremos hacer una decoración bonita. Sí, tiene que ser. Tenía más que matar un poco, ¿no? Después, aquí también acabo. Sí. Ok. Me alegó en los romanos para matar, ¿no? Y aquí tengo que llevarse a la piscina a mí más acá. Y nosotros, llenos de envidia, ¿no? Exacto. También queríamos estar en la piscina. Me agredí. Voy a hacer aquí una pequeña incisión para colocar aquí, dentro, a la piscina. ¿Puedo ponerlo aquí en la piscina? Está casi. Sí, casi. Aquí estas puntillas. Un pequeño corte aquí en el símbolo de ananás. Esto es muy simple, ¿se haría en casa? Sí, ya no es capaz de atorralo, ¿no? Sí, toda la gente puede hacer esto en casa. Solo un poco, retirar aquí. Arranjar espacio para la piscina. Y ya está. Bienito. Capaz, ¿no? Ahora, si me despele, por favor, voy a pasar esto. Aquí. En el copo. Voy a limpiar aquí la piscina. Aquí. Está casi, casi pronto el nuestro humo. Super rápido también de hacer, ¿no es? Sí. Ahora, para que sepa un poco de dulce. Y ahora, voy a poner aquí en el copo. Está. ¿Gelo? Para ficar bien fresco. Sí, para, por favor. Para ir. Bastante chile. Y completar con agua como hacemos en todos los chumos. está ótimo, ahora es solo triturar y pronto, está nuestro sumo a hacer, no es? super simple, conviene, banana, tiene la parte doce, el ananás tiene un poco de ácido, va a dar fresco y solo falta una cosa, rucco, dos folos de rucco, solo para dar un toque diferente, toda la gente gusta cuando las personas van a casa y prueban algo que no saben completamente lo que tienen, los ingredientes, el rucco es sorpresa, porque normalmente no es una cosa que las personas utilizan en los sumos y nosotros aquí por acá hemos utilizado imenso, no tenemos? si, esto es diferente, no tenemos un gemo para la cera y una salida aquí, no tenemos y el humo en barra más bello y sube. ¿Gelo en los copos? Sí, sí. ¿Más gelo? Sí, sí. El pecho es lórumana, pero ahí está el gelo. El sube, como decía, pueden colocar en el pasador para retirar la parte más de la polpa, o entonces consumir así, no vamos pasar, ¿está bien? Para salvar la polpa, pero tengo que ser la mamada así. Está hecho, el sumo es súper rápido de hacer. ¿Parece bien? Sí, la tene tiene que colocar un lujo. ¡Parece bien! ¡Muy bien! El ananás, el iPhone, Eric, me gusta, por eso es que no quiero. Vamos colocar aquí el corazón. ¡Ah! Aquí tenemos la bebida de buenas vindas. ¡Tchín, tchín! ¡Tchín, tchín, malocio! ¡A la mano! Y fue nuestra bebida de buenas vindas, vamos entonces hacer, sí, es muy bueno, vamos bebiendo durante el programa, por eso es que está aquí, vamos entonces hacer el prato principal que hoy va a ser un prato que se consome mucho aquí, en todos los eventos, ¿no es lógico? Sí, también es el prato, 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 es el prato agridoce, es eso que vamos hacer hoy, vamos entonces servir esto con arroz, pero un arroz especial, un arroz preto, sí, exactamente, vamos a salir a mercado, sí, exactamente, que compramos hoy y que se come también mucho aquí, ya colocamos agua a aquecer, entonces vamos poner el arroz a hacer, y cuando voy cortando la carne, ¿puedes decir? Sí, sí, primero tenamos agua, ¿no? Está teniendo una cantidad, ¿no? Compuida, esto, no, ¿fos? ¿Fos? A B, ruas, ok, siempre dobro. Es fácil la tuartene, ¿no? Voy a hacer aquí con nuestras entremiadas, que llamamos entremiadas. ¿Por qué esta carne? Es una carne que tiene también una parte más entremiada de la gordura y que da una suculencia especial, que da aquí un toque diferente. Después, la piel también queda cauca, crocante y se llama evolución, ¿no es? Sí, exactamente. Voy también aprendiendo palabras en petto. Claro, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser conocimiento, ¿no es? Exacto. Vamos cortar así, con pequeños, solo pequeños, pequeños cerecitos. Aquí también es un plato que no demora mucho tiempo para hacer, ¿no es? Sí, sí, sí. Importante es preparar aquelas bototas que hay que hacer al refogado y después darle a dedo, ¿no es? Exacto. Aquí tenemos diversión aquí atrás. Pues es. ¿Quién me debe estar también en la piscina ahora? Sí. Sabía bien. Sí, ¿no es? Alguien que aproveite, ¿no es? Exacto. ¿Vocés no precisamos? Estamos en buena compañía. Sí. O AC. Con AC ligado. Adeliciados con nuestras receitas. Pues es, pues es. Hora que tenemos malo ser una harina, es hora de almozo. Hora de almozo. Por eso, ¿no? Es una compañía perfecta. Estos platos pueden hacer en hora de almozo. Sí, vamos ver. Sí. 20, 25 minutos está la receita pronta. Pronto, pues, ¿no? Vamos a ver. Tiene que ver en la calle. Está en la calle, ¿no es? En la calle está a ferver, ¿no es? Exacto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Fala muito. Man já habla tanto. Ya habla mucho. metadata. Vale. Salvado mucho, ¡ah! Así que hoy entra en la calle, ¿no? No, no, no está. Marница de marcar, ahora. Toc. Bueno, no, no. Vamos a colocarame. En la Herrera que tiene la jugo. Good. No, no, no. No, no, no. Es diga muy bien la profesión, ¿no es? ¿No es? ¿No? Y por qué? Porque ese arroz tiene menos glúten, que es lo normal, que es el goma del arroz. Que es algo que aumenta el peso, mal aumenta el peso. Es una cosa buena. Sí, ¿no? Las personas aquí dicen, ahora está más gusto, está más bonito. Y nosotros, los portugueses, decimos, eso no es una buena cosa. Los elogios. Sí, pero aquí es elogio cuando se dice que la persona está un poco más chica. Sí. Están más temorosos. Entonces, cuando se dice la arena, se dice, ¡oh, capaz! Este arroz es un poco más saludable. Y no estamos a brincar con la situación de las personas ganando un poco más de peso, pero la verdad es que es más saludable. Sí, sí, sí. Por la cantidad de gluten que ingerimos. Exactamente. Cuidado porque aquí se consume tanto arroz, ¿no es? Pues, exacto. Tenemos esto pronto. Vamos tirar aquí el arroz. ¿Vocelimoring aHistla? ¡ший! E, sim! ¡Con todo especie de recollow tatsächlichado. ¡Hola, holación! Casi de check בה del ocoxor por la olla! ¡No ha hecho el ac aluminio! ¡V right! El programa el pasado casi, casi lo hace. Pero estaba a atención. No, 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 no. No, no, no. Nosotros ya comprendemos, ¿no? Nosotros ya tenemos usado el sal más finito, ¿no? Pues, exacto. El más refinado, entonces, da para enganar, ¿no? Sí, sí, sí. Pronto. Entonces, ahora, yo sigo bien en la cara y en esa nena, después, disminuyo y sigo... Esto no tiene nada, no tiene nada. Exactamente. Voy a preparar aquí una limpieza, una cosa rápida, en la tabla. Y pronto. ¿Está? ¿O error está a hacer, no es? Sí, exacto. ¿Está en el mínimo? Es en el mínimo. ¡Aten de la fría! ¿Está difícil de ver, no es? Sí, exacto. ¿En qué? ¿Condflows? ¡Mánas, ¡mánas! ¡Mánluís, más! Y está cada carro batido. Si es serio, ¿mánluís acaba de harina? ¡Ah, laa de ella! ¡Ah! ¡Aten de la fría! ¡Aten de la fría! ¡Ah, ahora sí! ¡Agora, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah! Ok, pronto. Ahora No lo conseguimos ver con la luz. Pues, exacto. Que sea un sol. Ahora, pronto. Paso a barco, con la luz, ¿no es? Alho. ¿Puedo picar el alho? ¿Puedes pasar más, por favor? Sí. Y el gengibre también. Bien. Y el gengibre. El gengibre. Pronto. Voy a usar un poco de gengibre. Para esta cantidad de carne, solo un poco de este es suficiente. Sí, pero el gengibre no sabor no es fuerte. Sí. Entonces, hay que tener cuidado. No es tanto. Nos queremos que los sabores todos conjuguem entre sí. Y no que un sabor se sobresaña en relación a los otros, ¿no es? Sí, exacto. La cocción es eso mismo, es la conjugación de sabores. Es, exacto. Es la forma como nos conjugamos los sabores. Las texturas más, ¿no es? Las texturas no son las que te colo con la barba. Bien, tos, calcal, ¿no es? Exactamente. Y entonces tenemos que hacer la mezcla de texturas. Normalmente yo hago esto con la colher. Hoy, si está a hacer con la faca, desperdiciamos mucho más el gengibre. No se lee el problema. También tenemos que sacar aquí todo el dedo, ¿no es? Sí. Sí. Só un poquito más aquí. Ya tengo que ralear. Ya está. Ya está. Talmud de esto, ¿sale? Alguma cosa... Ralear mucho. El liso. La cozida siempre bien limpia. Luis, ¿y qué no? ¿Sé un cápico? Si, ¿qué no? ¿Me dices qué no? Luis, no, no me necesito a la día, no... No, 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 hoy hago quinús. ¿Estaba bien? Gracias, gracias. Para no estar siempre a quejar. No, no, no. Pronto, bien, bien, bien. Ahora siempre hay un cladillo, ¿no? Sí, vamos dividir tarefas. El quinoa tiene una color fantástica. Sí, sí. Si, es lógico. Para el sabor extra, vamos a mirar así. Exacto. La malaguita, ¿no es? Es que lo está en el tatón, ¿no es? Lo que está en el barco, y después la conseguimos. ¿Colocamos dos? Sí. Y yo voy a cortar aquí, finamente, el nuestro quinoa. Uhum. Usar la faca grande. ¡Ah, la la es, Leo! Sí, exactamente. No hago esto en casa con tanta rapidez. Ya, la belle. Si no pueden cortar una uña. Para mi seguridad, la belle. Pronto. Tiene la zona. ¿Verdad? No, no. ¿Verdad? No, no. Una taza. Falta el olio. Vamos a picar sólo grosseiramente. Pelo menos me gusta sentir que me alisase el sabor. Manuel Ladoo es muy como me gusta, por eso. Pero pronto, como tú gustas, yo hago el sabor. Gracias, gracias. Y una lara más tiene que ralar la fe en línea, a veces tiene que ralar la fe en la voluntad, a veces tiene que ralar la voluntad. Entonces tiene que comprender mal, no es? Falta el gengibre. Es una vela tala mucho, no es, Manuel? Sí, por favor. Es para hacer el refugado. Estamos con Karine, esta tacita es lo que, entonces? Vamos a ver para las personas en casa. Lís, no es? Sí. Lís, manas, ahora quíno, después lisa, surro y línea. Fácil, ¿no? Puedes colocar. Si, no, faltaba algo como Luis calcó la lá. No, 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 es claro. Mas, Luis, cuidado, ok? Gracias. Con licencia. Só grosseiramente, senón es necesario picar mucho, está bien. Exacto. Temos todos los ingredientes, entonces, para nuestra fuerza? Con licencia. Con licencia. Exacto. Mare, que voy a tirar la laje, fácil, no es? Fantástico. Y a cor, no es? Capaz, los. Este es el arroz preto y el arroz vermelho también. Sí. Sí. Sendo que hoy estivemos a... Yo decía a Gina, no, el rostro preto está con color preta. Y ella decía, no, 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 no. Vamos tirar aqui só o consumo. Sí. Vamos começar a fazer, então, o nosso... Vamos fogal? Sim. Bele. Ligar. Exatamente. Vamos utilizar a nossa gordura preferida, que é? Óleo de coco. Óleo de coco. Óleo de coco. Pronto. Passo... Só um pouquinho. Vamos passar a ter também. Deixar aquecer um bocadinho. Sim? Este arroz também está com um aspecto fantástico. Hum, ahora, ¿no? Por exemplo, para el arroz, ¿no? No, 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 no. 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 Vamos ver, no final, cuál es el arroz. Pois. Mas, no, 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 no. Ninguém gosta de perder. Pois, exatamente. Nós temos uma expressão portuguesa que é? Perder nem a feijões. Pois. E então, perder nem a arroz. Nem a arroz. Perder nem a arroz. Então, a nossa espatulazinha, vamos então... Sim. Já está quente. Vamos colocar então os nossos ingredientes. Repetir mais uma vez. Que ingredientes é que temos aqui? Lismiang, ah, Lismutin... Ah, não, não, Lismutin não. No, falta alho, 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 teto, ahora no la aula, ¿lembra? Lijo. Lizaço, 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 después alia, quínur, emanas, pronto. Está en esa miña prueba ahí de acá, testa y de, pasa. Testa, testar el teto, imagina. Pois. Como debe imaginar, ir a casa con este sol fantástico, estoy súper bien aquí con este calor también, era mesmo esto que yo necesitaba. Exacto, después al cormento, atrás del cormento, pasa. Toma a house y aguenta, ahora me gusta hacer esto por ustedes a ir a casa. Pues es, exactamente. Después también tengo que, en ese ruso, ¿no? Pagamiento de ese base para ir, acaba todo más, ¿no? Y empieza, luego a ficar una cor fantástica. Es, sí. Vamos a dejar afogar bien. Sí, 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 casi. Sí que bien es minuíto, ¿no? Ahora vamos a hacer una sobremesa con este arroz. Sí, vale la pena. Pronto. Só más de un bocadillo. Ahora, el arroz ya está prácticamente cocido es dejar secar, ¿no es? Sí, sí, sí. También tiene que disminuir, ¿no es? No tiras ni después. Este es un arroz que no... No se puede quedar seco, pero está muy cocido, ¿está bien? Si. Si. Si, si. Este no es un arroz certo, ¿está bien? Sí, sí, sí. Porque este es un arroz que coza bastante. Sí, sí. Tiene que ir a tiempo para tener tiempo, ¿no es? Sí. Y está bien cocido, bien cremoso. Exacto. Cuenta mucho, ¿no es un arroz? Si. Los arroz no es. No son. Un arroz, ¿verdad? Me damos. Me damos. Normalmente, con uno, una, ¿no es? Me damos. Es como si tendo, ¿no es un arroz, arroz, arroz. Normalmente solo uno lo que no es. Y después le arroz, ¿no? Arroz, arroz. Me damos columnar, ¿no? La cara muy diferente. Es como una manera distinta y compro en la grita. Entonces, ¡es eso. Ya tenemos un arroz, ¿no? No es, no es el arroz ¿no? Entonces tenemos un poco de gordura aquí y es suficiente. Y también esta carne es una carne muy entremeada, que tiene esta parte de la gordura, que también va a dar más gordura. Entonces no necesitamos adicionar más gordura, ¿está bien? Exactamente. Y debemos fritar las cosas. Sé que es una cuestión de la comida frita muchas cosas. Pero en estos programas hemos intentado evitar la fritura. Y intentar arrangar metas de cocedura un poco más saludables. Sí, exactamente. Los alimentos son muy bien, ¿no? Para mí, los alimentos son muy bien, ¿no? Vamos a intentar adicionar la carne. Sí. Podemos ir aquí para abajo. Tenemos tiempo para ar, de sal y pimenta. Por favor. Para bajar, usamos más en rojo, pero miramos otra, ¿no? Sí. O açúcar, colocamos después, para caramelizar. Si nos colocamos ahora, puede acastanhar, ¿no? Exactamente, sí. Puede quedar más acastanhado, ¿no? Y la carne aún no está completamente confeccionada. Exacto. ¿Fazía sentido si hubiese frita antes? Sí. Ahí podríamos ya colocar el açúcar. Pues, exactamente. Pero aquí aún no cozeó, ¿no? Exactamente. Pero aquí aún no cozeó. Ahora es dejar cozinar, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? Sí. Ahora vamos a desligar. Pues, sí. Ahora automáticamente va a desligar. Exactamente. Va a secar un poco. Exactamente. No, ¿no? 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 Sí. Ok. ¿Cuándo? Só para mí, la certeza. ¿Que yo aún no vi el miel? ¿O aún está aquí? Pues. ¿Vos y calcabas, papá? No, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? Mmm. Fantástico. Lozo, lozo. ¡Primiento! 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 Vamos a ensargotar. Este prato, ¿só falta aquí? Dos ingredientes, ¿no? ¿Exatamente. Que harán miedern sí, ¿no? Que esmosos su tati, ¿no? En verdad son tres. Falta. ¿Más miedern? El limón. ¡Ah! Vamos colocar aquí el agridoce. El agridoce tiene que tener la parte dulce y la parte más ácida. Aquí podríamos simplemente colocar la soja dulce. Pero falta la parte así, ¿no? Exactamente. Falta la parte ácida. Vamos utilizar limón. Vamos utilizar un poco de sumo de limón en el final para dar ese sabor ácido. Si lo utilizamos ahora, va a perder un poco de ácido. Exactamente, también evapora, ¿no es? Vamos colocar solo en el final para tener ese sabor. Exacto. Esto está casi, es un plato muy rápido de hacer. Sí, sí, sí. Vamos a ir a covar todo, ¿no? Toda la la laje. Nesta altura podemos entonces colocar un poco, essencialmente una colher de soja dulce, ¿no? Sí, exactamente. Vamos utilizar una colher para la soja en casa, ¿no? Sí. Pero vamos a ir a la medida de gusto, ¿no? Esta es una mano, es una mano, no gusta del sabor. Esos así tiene macas, ¿no? Entonces, bien aumenta tanto, no hay problema. Y otra cosa, que es decir que si usamos mucho esta soja, va a perder la color del quinnur. Exactamente, sí. Yo, en verdad, gusto mucho la color del quinnur. Es una cosa muy bonita. Esta es nuestra manera de hacer el sabor a timor, la forma como entendemos el sabor a timor. Sí, exactamente. Vamos a poner un poquito. Y después, todo lo que se falta, preparamos. Falta el suco y el sumo de limón. Exacto, voy a ponerlo. Este aquí no va a quedar súper crocante como el frito, no es? Pues, exacto. Y después ya está cozido, aquí es más hacer esta mezcla de los molos, no es? Exacto. Este aquí queda un poco más húmedo. Sí. Pero también mucho más saludable, no es? Exactamente. Importante más gusto, no es? Exacto. Dejarse alfocar un poco más, está bien. La carne de porco puede ser bien pasada. Hay siempre esta cuestión de carne mal pasada, bien pasada. Es cuando hablamos de bife, está bien? Bife de vaca, la carne de vaca o de vitela. Pues, sí, podemos hablar de carne que no es muy pasada, bien? Sí, sí. Pero el porco no, el porco tiene que ser siempre bien pasada, el frango también. Estas cosas tienen que ser siempre bien confeccionadas. Y el perigio es bueno, si es que salen los los, no hay que dicen, ¿no? Así que tiene que tener salud. Exactamente. Principalmente en países como este, en países exóticos, ¿no? en que tienen estas temperaturas muy elevadas, no es? Exactamente. Estamos a dar consejos, ir para casa. Sí, exactamente. Este programa no es solo comer. Sí, exactamente. Es un programa en que estamos aquí también para dar un poco de este tipo de reconocimiento a las personas en casa. Exactamente, para morir tu, hay habito de ver, hay que poner, 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 hay que poner. Y hay que poner, hay que poner. Y para las personas perciben también, no es? Las personas no son obligadas a saber todo. Exactamente. Y nos estamos aquí a explicar así. Sí, todos aprendes, aprendes a Montluís, aprendes a Montluís, aprendes a Tremontal. Y a Montagina. Entonces, con ese conocimiento, me diría que es el límite, ¿no es? Y domingo a domingo, fico más resistente a este sol. Sí. Ya son algunos programas, ¿no es? Sí, está casi aquí, sentí que clarón, ¿no es? Sí. El programa está nulo, ¿no es? Está aguenta el programa está nulo, ¿no, Luis? ¡Lá, lá, lá, es los! No, pasa rápido porque estamos a fazê-lo con gusto, ¿no es? Sí, exactamente, ¿no es? Vamos a fazê-lo con gusto, y ha sido muy bueno. Literalmente, con gusto. Exactamente, con gusto de comida, con gusto de prazer estar a hacer esto para ustedes en casa. Es, ¿no es? Esa es, ¿no es? Exacto. Y ya está confeccionado. Sí. Falta colocar, entonces, la parte del aceite. Exactamente, ¡oh! ¡Mas mira, no hay donde está! Sí, solo una colher. Pues. Una colher completa. Sí. Terminamos suficiente para tratar o carnurida, ¿no es? Sí. Ok. Porque también es soja doce, también ya tenía... Pues, exactamente, sí. Sí. Si no tuvéssemos soja doce, entonces colocábamos un poco más de suco, ¿no es? Exactamente. Si me haré que mirar más, entonces aumenta y adhero, ¿no es? Exacto. Vamos dejar caramelizar un poco. Exacto. No. 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 Decito. ¡No sé. No. No. Decito. y esta hay imensas sementes por eso hay que cuidarlo imensas sementes, fascinante por eso, parece que la derecha de la boda ahora es solo mezclar estamos haciendo una buena, entonces hay que hacer capaz esta es mi versión mi versión con sabor a timor mi versión más saludable y con sabor a timor es lo que queremos procurar el sabor a timor y es que es mi sabor a timor es mi idea para el sabor a timor y para ustedes ahí en casa ¿qué es sabor a timor? sí, claro vamos colocar esto en nuestro Facebook para ustedes ¿qué es sabor a timor? 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 ¿qué es sabor a limón? ¿qué es sabor a limón? Más o que es sabor a timor eso es sabor a timor ¿qué es sabor a timor? no, no, no... e pronto, tenemos nuestro mitachín pronto Sí, exactamente ahora vamos colocar la bandeja, no, no, no... vamos preparar el plato ¿qué esmalte de montarles? bueno, es maldünst tomorrow sí, puede ser aquí ¿qué es? vamos a tirar aquí voy a tirar aquí el sumo de gina para el lado sí Vamos a colocar el arroz de una forma, solo un poco. Sí. Tenemos... Passa bien, ¿no? No sé, ¿no? Cuando hay una parte del corazón, ¿no? Luis me toma cuenta. Ah, pero es tu ni una cor, ¿no? Es una cor muy bonita, muy bonita. ¿Vale? ¿Sai o no? Sí. Sí, sí. Pues, ¿no? Es una cor, ¿no? Es una cor, ¿no? Si. Si. Es una cor, ¿no? Sí. Si. Si. Sí. 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 para encontrar el contraste. No tenemos gufo, tenemos salsa. Pues, no hay más de día. Y para el Luis Beltá, también ya tenemos contraste, yo estoy capaz. Só un poquito. Corte bonita. Sí. La comida también a los ojos, ¿no es? Sí, exactamente. Como con los ojos. Primero la mata, después la mata el estómago, ¿no es? Sí, una color vermelha. Y, ¿no? La pequeña. Y esta es nuestra sugestión, creo que es suficiente, ¿no es? Sí, 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 tía, solo para decorar. Esta es nuestra sugestión de midarcin, porco midarcin, porco agridoce, con arroz preto. Exacto, preto. Preto, con arroz preto que quedó con una color avermelhada. Espero que gusten. Un apetite. Y después, el prato principal, vamos ya... Sí, midarcin a gusto, ¡loge! A parte del dulce. Exactamente. ¿Qué vamos hacer hoy? Estar ahí en este leito de coco, natas... Natas. Aquí, herva príncipe, del temorín. Sí, exactamente. Vamos hacer un pudín blanco. Sí, exactamente. Un pudín blanco, con sabor a coco, un poco de herva príncipe. Sí. Y vamos hacer también aquí un molho de ananás. Entonces aproveita el ananás y el resto. Sí, aproveita el resto del ananás, aproveita-se todo en la cocina. Sí, en la llave. Y a próxima y después para la sobremesa. Exactamente. Entonces, vamos a hacer el pudín. Sí, sí. Porque esta receita es muy simple, muy simple. Está bien? Exactamente. Y yo voy a preparar el ananás. Exacto. No, un pate. Ok, entonces, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Está bien. Vamos a cocinar. Este es un mato de coco. Ok. Ah, y después, el pudinero, ¿no? Para ni en el santo, si tú hay que usar botellas, ¿no es? Que no hayan foles de gelatina, ¿no es? ¿Cuál es de gelatina? Sí. Normalmente, mi bela salsa era en el supermercado de Sira, ¿ok? Ni en el santo, ¿no es? La gelatina me viene más en el santo, ¿ok? Y entonces, ¿no es? Entonces, ¿no es? La gelatina me viene más en el mascalá, ¿no es? Entonces, mi preparo. ¿Qué? Sí. Exacto. Me he explicado entonces, ¿no es? Porque hay mucha gente que no sabe utilizar foles de gelatina, ¿no es? Exacto. Por eso, siempre las compro, ¿no es? Si, si, le trabajo a esta, ¿no es? Esta ahora, ¿no es? Tiene, en la canina de colita, ¿no es? Sí, exactamente. Si, sí, ¿no es? Así, de, en la de 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 las de la de la de la de la de la de , ¿no es? Ya no es? que para la manera prepara, ¿no? ¿Dónde está el hulo y el b para la almuerza en esa mamar? ¿B es malirín? ¿B es malirín? Sí, porque si no empieza a desfazer. Exacto. Si no, si no colocaremos, esta fase es muy importante para usar las folhas, si no colocarmos en la agua fría, para que se pueda mamar. Exactamente. Sí, mamar. Si, mamar, en portugués se es como se dice. Mole. Mole, para que se pueda llevarlo. Después no lo podemos usar, no va a hacer ningún efecho. No podemos colocar, pero no va a quedar gelificado. Exactamente. El agua está en la calle, ahora está en el agua. O sea, el agua está en el agua. No voy a tirar de aquí para ralarte en la mesa, que tengo que tirar el agua para ralar la tocha. Aquí está bien. O nuez vele, pássaros de bétouin, por favor. Bien está en el tatón, para que la gelatina sea más amarga, ¿no es? Y después el exceso de agua va a tener que ser retirado. Exactamente. Aquí yo estoy cortando pequeños cuadraditos de ananás. Exactamente. Para hacer aquí un molho con un poco de mel caramelizado, ¿está bien? Exactamente. Porque este pudim tiene un sabor muy suave. Tiene un sabor, así, suave a coco y a erva príncipe. Ah, ahora falta salir. Ah, una semilla, ¿no es? Sí. Seis colheres de azúcar. Estamos a colocar poco azúcar porque también va a llevar esta calda con ananás, que es más dulce, que tiene un dulce más concentrado. Ya seca. Y lima. E cocina. Ya. Pronto. Seguimos con la mútu, que no es como la mútu nata, solo leite de coco. Y después, con la mútu nata, puede ser muy bien. También tiene que tener la mútu nata, ¿no es? Tiene que estar ahí, leite. Es una sobremenza muy rápida de hacer. Exactamente. Me haré que Montluís corte el ananás, ahora no es como la mútu nata y leite. Exactamente. El ananás ya corté, en pequeños cuadraditos. Puede cortar de manera que quisiera. Esta es la forma para ficar más dividida y toda la gente apanhar pedazos de ananás. Sí. Que me gusta mucho el ananás. Está pedazos de baraca. Sí. Pronto. Ahora pasa la mútu nata, ¿ok? Para sanar. Pronto. Ahora pasa la mútu nata. Y como ven, voy a mostrar para ir para casa. Fica así con esta textura. Exactamente. Con agua fría. Sí. Se estivamos a hablar de agua quente, esto va derreter, ¿está bien? Pues. Exactamente. De la mañana bien, después de poner los resultados. Ok. Pronto. Vamos a retirar la agua. No utilicen así, ¿está bien? Ahora retiramos la agua. Pues esta agua. Uy. Y esta es la gelatina que vamos utilizar. A agua no se utiliza. Y pronto. Ahora pasa la mútu nata, ¿eh? Sí. Esa es la gelatina que vamos utilizar. A agua no se utiliza. ¿Está bien? Chau. Esos muy llores. Vamos a evitar este tema. Pananás. E 2 colheres de sopa de mel. Hum. Milk tresbe... Está bien. Tu tienes que ver una combinación, aunque es capaz. Try una excelente combinajón, ¿no es? Sí. ¡Das bien! Está bien. ¿Qué es esta. Ahora es solo dejar de caramelizar. Exacto. Este pudim también para después gelificar, para ficar más consistente, va a tener que ferver. Cuando levanta la fervura, falta ahí una cosa. No, falta ahí... Ah, pues es. A medida que está por el temorín, la está. Yo voy mezciendo. Ok, por favor. Y tú, para. Ya. Voy a tomar gorra. Debe todo el sabor. Se desvaneó de sal y tú, para hacer un sabor. ¿No es? ¿No es? No, ya no es un poco más, ¿no es? Sí, exactamente. Ya está. Sí. Y ahora hacemos un pequeño. que es para ser más fácil de retirar después. Vamos a poner, ok? Primero, es muy simple. Es solo colocar en la arena. Esto es un sabor extra, ¿no? El sabor de aquí. Ahora, después de la gelatina, ¿no? Seguimos, ¿no? Com licencia, Luis. ¿Cómo se puede? No, 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 no. Entonces, cuando se acalca, no, 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 no. No, 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 no. Esaia. Esaia. O mel. O mel que da un cheirinho óptimo. Aqui, oh, ¿conceis sentir? Sí, sí. O cheirinho fantástico. Sí, sí. Aquí de la conjugación con el ananás. Aquí, en este ananás, podríamos también colocar un poco de canela. Sí. Un poco de hortelán. Está bien? Sí. Estamos a hacer de forma más simples. Nem vamos adicionar más nada. São mesmo o mel. Exatamente. E o ananás. Está bien? No, ¿sí? No, no, en. Eu vou aproveitar e vou ver um pouquinho de mel sumo. aquí tenemos la gelatina, solo arrumar aquí la casa, siempre todo arrumado en la cocina tenemos que comenzar en la cali, nenén, comenzar a caramelizar, aquí, bonito, ¿eh? pura clase, pura clase no necesito de cocer mucho, ¿está bien? sí es solo caramelizar un poco, ya está casi caramelizado ¿está casi levantando la fervura también? sí, pronto, hasta que tengo un o dos minutos, ¿está? esta es una sobremesa que tiene que ir al frío, por lo menos cuatro horas, nosotros aquí no vamos tener tiempo de esperar por las cuatro horas, infelizmente al menos la magia, al minuto de bala no es pronto, ¿tienes? nosotros vamos colocar en la geleira, pero ya tenemos un pronto que preparamos anteriormente, solo para ver el ejemplo aquí no necesito de manas, los el ananá ya está pronto, es, ¿de más reciente? Es fantástico. Paso. Colocamos aquí en una tisca. Después en la taqueta, para después ir cozinando cuando esté pronto. Exactamente, podemos colocar. También pueden colocar juntos, por encima, por ejemplo, o después colocar en un recipiente separado y cada uno pongo un poco. Exactamente. Es decir, hay una idea que ya sabía que le hubiera que le hubiera. Tú adoras el ananás, tú tirabas mucho, ¿sabes? Sí, me gusta. Con un color fantástico. Un color acastanhado con amarelo. Un poco de caramelización entre el ananás y el mel. Está bien. Un poco de caramelización entre el ananás y el ananás y el ananás y el ananás y el ananás. Está bien. ¿Vale? No sopa. No sopa. Ah, lo que byer de comer a sopa. No sopa. No sopa. No sopa. Ah, desculpa. No sopa. No sopa. ya está, ahora es solo mezclar con la gelatina esto tiene que salir de temor, ¿no es? sí le puse a mi mamá Luis para arrumar ¿deó? sí solo deja levantar la fervura y está pronto exactamente pero es muy fácil, puede ir a la en San Pudín que está tomando la gelatina y una vez de manera cero aquí utilizan mucho agar agar, en vez de las folhas de gelatina exactamente nosotros en Europa utilizamos más las folhas de gelatina es, exacto, sí se ve que el agar agar es mi origen es más de las algas y pronto, ya levantó la fervura es, exacto ahora la lua sale de temor, ¿no es? exato puedes colocar aquí este, para no estar siempre a caír puedes colocar aquí, nesta forma, ¿está bien? ¿está bien? y está muy quente y está muy quente ya se retiramos, ¿no? ya retiramos entonces no, es mejor retirar después y ahora es solo colocar la forma para ir al frío fácil, fácil, óbvio muy fácil y pronto está pronto, ¿no? está pronto, el pedín, para ir al frío exato vamos colocar, como no vamos a tener tiempo, como expliqué tenemos otros ya pronto sí, exactamente ¿viste hacer la magia de la televisión? sí este, colocas en abajo y yo tiró otro pronto ¿está bien? ah, sí, imagínate la belleza, ¿no, Luis? sí ahí, entonces con licencia y aquí está fue súper rápido sí no, demoró, no mínimo, cuatro horas demora, no mínimo, cuatro horas no frío sí, exactamente nos hicimos con decencia para ver, mostrar el resultado, ¿está bien? vamos, entonces, tirar un plato y vamos, ahora, esperar que que sale certísimo que se forme sí confía 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 la buena, ¿no? fiera la buena, tiene que ser así, ¿no, Luis? ah como esto es de gelatina un poco de calor pues ayuda siempre ahora aquí está el nuestro pudim sí ¿Está con buen aspecto? Sí, capaz. Todo está bueno, ¿no es? Deixo que sea dulce. Sí, es lógico. Ahora colocar. Bananaje aquí por encima. Como los romanos, ¿no? Hay fúna tiene que estar a la derecha para que la belleza no me gusta. Tainé. Ornicaldo, beletal, si le tem otro. ¿Está con buen aspecto? Sí. Sí. Ahora colé a la derecha. Un poco. Esperamos un poco aquí. Toda la gente va a tener derecho a ananás. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ahora que la receta era fácil, allá es lógico, ¿no es? Exactamente. ¿Qué? Fácil y rápido, si colocamos anteriormente en frío, ¿está bien? Sí, 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 sí. No mínimo cuatro horas para gelificar. Y colocar só aquí unas florzillas. ¡Ah! So sweet. ¡Qué bonito! Sí, sí. 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 y tú, vamos a decir algo que tiene color rojo. Yo digo que es preto, ella dice que es blanco, tú dices que es vermelho. Digan, por favor, cuando vire el programa, cuál es la color que ustedes creen que es el arroz. Exacto. Y después, ¿no? Y hacemos una sobremesa. Un pedín blanco, ¿no es? Un pedín blanco, con nanás, salteado solo con un poco de mel. Una cosa muy simple. Un poco de dulce. Quiero decir, hay un poco de dulce, pero se da un poco, ¿no es? Sí, tenemos que probar. Vamos a dar una colhera. Ok, una lisina canoro. Si no gustaste, dices que gustaste, ¿está bien? Ok, pronto. No, soy sincero. Aprende a tu representar. No, vamos a ver. Está super hermoso, ¿no? Un anásito. Experimente. Façam en casa, ¿está bien? Muy bien. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima semana de día. Que haré malo día, ¿ok? Y hasta el próximo sabor a timor. Luis. Hasta la próxima. No, 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 no. Ok, vamos continuar. Mmm. Adiós amigo, amigo, adiós. Adiós amigo, amigo, adiós, adiós. Amigo, amigo, adeus La hijabuatida a mi fojavelu Sohananu ida ma camiha kere Llemenon cari cuidadu anditi akba Buka matele poti itane a nai Adeus, amigo, amigo, adeus 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 Ida nema a Zuzé Uluq ni humoris la diag, tamen ni internet la diag Niha la bela ploti mazen ba Facebook, ka Whatsapp, ka kolega Sira Ka hare video komik iha YouTube Niha senti mesak no baro Mas agora Iha botfong no botfoto muda ba Zuzé Solo ko gratis Happy Hot Timor Telecom Timor Telecom Ita Hot Tunia Liga Sam Ita Hot Tunia Liga Sam Iha botfong no botfoto muda ba Zuzé Iha botfong no botfoto muda ba Zuzé